¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal, pues simplemente estamos aquí para recordar a nuestros amigos, a nuestros socios de negocio, a nuestros clientes, que el día 13 de diciembre estaremos en una nueva sede en Barcelona. AENOR siempre ha estado presente en Cataluña y simplemente con una nueva sede vamos a renovar y a remozar esa estrategia y ese acompañamiento a las empresas catalanas. ¿En qué va a consistir el evento? Tú lo has dicho, lo primero es ese redoblar la apuesta por la sociedad catalana a través de su empresariado. Gracias a la invitación que ha hecho Sánchez Gibre y todo Foment para que estemos en su edificio, nosotros estamos encantados de poder encontrarnos allí con todos nuestros clientes y con todos los que quieran ser clientes de AENOR en Cataluña. Y allí vamos a hablar evidentemente de sostenibilidad, en todos los ángulos de la sostenibilidad. Y vamos a celebrar que en el año 89 el primer cliente a la que le entregamos la ISO 9001 fue un cliente de Cataluña. Pues fenomenal, nos vemos el día 13 en Barcelona con nuestros socios de negocio, con nuestros clientes y con nuestros amigos. El 13 nos vemos allí.